¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Bueno, el primer letal... Para allá... ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Eso es lo que voy a hacer. Ahí está. Vamos a empezar. ¡Libre soy! ¡Uy! Qué pena, me escuchó alguien. ¡Libre soy! 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 Bueno, ahora... Todos estos momentos van a ser como tipo gritar por la ventana algo para que sea más gracioso y que la gente no escuchó. ¡Qué bonito árbol este de aquí! De rosas. Claro, tengo un juego. Bueno, este reto ahora... No. Este reto ahora es de... No me dajes el dengue. Otra vez el dengue. Yo tengo mi defensa. Ahí está. Ahí está. Listo. Nada. Sí, lo metiste. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es gritar por la ventana. Síganme en Instagram. Aunque no tengamos Instagram. Igual... Es gritar por la ventana. Síganme en Instagram. Bueno, eso vamos a gritar. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Dale, gritarlo. Sí, tenés que gritarlo fuerte para que la gente te escuche. Y gritarlo acá porque si no, no se te ve. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Ay, fuerte. No, no. No, no. Es una fuerte la palabra. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Así. Bueno. Ahora decimos síganos en YouTube. Síganos en YouTube. Síganos en YouTube. Estaba pasando una persona. El mosquito de Inga Chica Rupa. Síganos en YouTube. Síganos en YouTube. Síganos en YouTube. Me vieron. ¡Me vieron! Ahora gritamos las dos. Síganos en YouTube. Un poquito más fuerte. Ahí va. Una, dos, tres. Síganos en YouTube. Síganos en YouTube. Ya se lo busca. No importa si me chupas. Puede ser que tú haces. No! Maña! No me gusta empezar con el que me gusta hacer eso. No! No! No, pero vamos a cumplir los retos. ¡Daddy! 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 ¡Reto! Pasa un señor de bicicleta. Me dio un chavo con un perro. Pasa un señor de bicicleta. Vamos a apagarnos arriba esto a ver qué nos pasa. Cómo nos empapamos. ¿Viste cómo te empapás? Qué divertido. Señor, siganme en YouTube. Bueno, veamos. Señor, siganme en YouTube. Me parece que era uno parecido al Rubius. ¿Al qué? El Rubius es un YouTuber. ¿O será que el Rubius vino a Argentina? Así es lo que yo hice, vení. Así es lo que yo hice. No, no. Síganme en YouTube si les gusta ver al Rubius. No, no. No, no. No, no, no. Por favor, síganme en YouTube. Uy, hasta una paloma pasó volando. Nos empatamos con el laudo de la pileta. Miren. Papá, no importa si me mojo toda. Te mojaste toda. Te mojé casi toda, ¿no importa? ¡Fuera! Esperamos un segundo que le tiramos agua a Juana. No, no se fue un para acá. Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé. Ay, se me ha empañado. Algo se le pegó. Ay, no, se mojó. Bueno, vamos a hacer este robo que es. Andá del otro lado, caro allá. Del otro lado de la pileta. Vamos a tirar la pileta. Y si cae la pileta, si se cae en el medio, me meto así y me agarra. ¿Pasó? ¿Pasó la paloma? ¿Bajó? Sí. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.